Es una alegría estar de nuevo con ustedes para celebrar la Eucaristía. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y acampabas con ellos y llevabas sus cargas, la tierra tembló, el cielo destiló, aleluya. Colocamos aquí en el altar todas las peticiones que ustedes presentan a través de las redes sociales para que el buen Dios escuche sus súplicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo de las ataduras de la muerte esté con todos ustedes. Al iniciar nuestra celebración, pidamos perdón a Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con su resurrección. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdón en nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios que ha restaurado la naturaleza humana, elevándola sobre su condición original. No olvides tus inefables designios de amor y conserva en quienes han renacido por el bautismo los dones que tan generosamente han recibido por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la vela en Pafos y llegaron a Perfe de Pampilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Desde Pergue siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si queréis exhortar al pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y haciendo seña de que se callaran, dijo, Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos cuarenta años los alimentó en el desierto, aniquiló siete naciones en el país de Canaán y les dio en posesión su territorio unos cuatrocientos cincuenta años. Luego, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó cuarenta años. Lo depuso y nombró a David, hijo de Quesé, hombre, conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia a un salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara Juan, predicó a todo Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida decía, yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Encontré a David mi siervo y lo he elegido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente mi misericordia, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente y el Señor. se lo ha hecho. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo, tú eres el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos. Tú nos amaste y nos has librado de nuestros pecados por tu sangre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quién es elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Os lo aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí y el que a mí me recibe recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu de Dios. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, trego en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno, amén. A través de los hechos de los apóstoles seguimos meditando la primera evangelización y quiero hoy apuntar un aspecto de esta evangelización. Dice, desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. En el inicio, los apóstoles seguían vinculados a las sinagogas. Recuerden ustedes que había solamente el templo de Jerusalén y en los pequeños poblados existían las sinagogas. La diferencia es que en el templo de Jerusalén se iba a rendir sacrificios de animales por el pecado para rendirle culto a Dios y las grandes fiestas. Y podríamos decir que las sinagogas eran unas pequeñas casas de oración, lugares de encuentro. Básicamente, allí, ¿qué se hacía? Se colocaban textos del Antiguo Testamento, el del Deuteronomio, los cinco primeros libros y se explicaban también algunos textos de los profetas. ¿Y qué hacían después de esto? Daban una pequeña enseñanza y después presentaban sus peticiones. Entonces, allí en ese lugar se introduce el mensaje de Dios. El encargado, como aparece aquí en este texto, dice, los jefes de la sinagoga le mandaron a decir, quien estaba encargado podía en medio de la comunidad darle la palabra a alguien para que compartiera el texto sagrado. Y aquí aprovecha Pablo para dar toda esa enseñanza del carisma, del querisma, porque recuerden ustedes que él era un conocedor de las sagradas escrituras, era un experto en el conocimiento, tanto así que todas las cartas que tenemos de él están impregnadas de muchos textos del antiguo testamento. Y allí comienza a dar este carisma que lo vamos a continuar viendo en estos días, porque él hoy nos comienza a mostrar que todo el antiguo testamento estaba encaminado a que Jesús es el centro de todo ese mensaje. Ahí vamos a dejar nuestra enseñanza de esa primera lectura. En la segunda lectura quiero que nos detengamos en un detalle bien importante para nosotros. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos les aseguro el criado no es más que su amo ni el enviado es más que el que lo envía. Normalmente el lavado de los pies lo hacía el siervo o el esclavo antes de iniciar una cena. Aquí aparece Jesús realizando eso después de la última cena y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué lavar los pies? La mayoría de personas no usaban calzado porque era algo que costaba dinero entonces normalmente tenían los pies limpios y eso los hacía impuros por todo lo que ellos podían pisar por aún hoy a muchas personas que andan tan descalzas nos puede parecer muy feo el lavarle los pies pero existía una mentalidad en el tiempo de Jesús y esa mentalidad era una mentalidad piramidal primero estaba Dios después el sumo sacerdote o rey a veces podía el sumo sacerdote también ser rey y después había una serie de categorías y los últimos que estaban eran los siervos era concebible normal que la esposa le lavara los pies al esposo y los hijos a los papás de manera que la pirámide siempre Dios estaba así y estaba estructurada para nosotros esto es un cambio radicalmente grande porque aquí aparece Jesús colocándose el delantal y Dios haciendo el servicio más humilde el servicio que hacían los esclavos y miren que interesante que aquí nosotros vemos que eso lo hace después de la última cena es decir que está ligado a la eucaristía que nos está diciendo eso que el amor se traduce en servicio y que la eucaristía nos alimenta nosotros para colocarnos el delantal y servir a los demás y servirlo desde una óptica totalmente diferente y en la óptica de la humildad el criado no es más que su amo ni el enviado es más que el que lo envía dichosos si lo ponen en práctica Dios sigue ocupando ese primer lugar pero y nosotros como siervos nunca debemos olvidar que la vivencia de la eucaristía se tiene que traducir en servicio de amor y aquí es muy importante tener en cuenta que la comunión cuando yo recibo el cuerpo de Cristo no es un rito sino que yo estoy haciendo un compromiso igual que el de Jesús de colocarme de manera concreta el delantal para servir y esto requiere de nosotros ir luchando y batallando con algo que a todos nos asedia y es la soberbia el acto de servir a los demás es un acto que impulsa que nosotros vivamos en la humildad el Dios nuestro es un Dios que se hace humildemente servidor y que quiere que cada uno de nosotros viva en la humildad y viva en el servicio recuerden ustedes que según los biblistas dicen que el pecado del demonio fue la soberbia cuando le pidieron que él que tenía tanta sabiduría que se pusiera al servicio del hombre y dijo no serviré de allí que nosotros la humildad se traduce en servicio quiero que hoy como una tarea muy grande nosotros comencemos a trabajar en la humildad y podamos hacer una oración que es la letanía de la humildad que son muy famosas y nos ayudan a nosotros trabajar en ese campo y yo quiero que ustedes me acompañen haciendo estas letanías y orándolas o Jesús manso y humilde de corazón escúchame y ustedes dicen líbrame señor del deseo de ser reconocido del deseo de ser estimado del deseo de ser amado del deseo de ser ensalzado del deseo de ser alabado del deseo de ser preferido del deseo de ser consultado del deseo de ser aprobado del deseo de quedar bien del deseo de recibir honores del temor de ser criticado del temor de ser juzgado del temor de ser atacado del temor de ser humillado del temor de ser despreciado del temor de ser señalado del temor de perder la fama del temor de ser reprendido del temor de ser calumniado del temor de ser olvidado del temor de ser ridiculizado del temor de la injusticia del temor de ser sospechado jesús concédeme la gracia de desear que los demás sean más amados que yo ustedes dicen concédeme la gracia señor que los demás sean más estimados que yo que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillados que los demás sean preferidos y yo abandonado que los demás sean alabados y yo menospreciado que los demás sean elegidos en vez de mí en todo que los demás sean más santos que yo siendo que yo me santifique debidamente de ser desconocido y pobre señor me alegraré de estar desprovisto de perfecciones naturales de cuerpo y espíritu señor me alegraré de que no piense en mí señor me alegraré de que se me ocupen los empleos más bajos señor me alegraré de que ni cedirne en usarme señor me alegraré de que no se me pida mi opinión señor me alegraré de que se me de que en el último señor lugar señor me alegraré de que no me hagan cumplido señor me alegraré de que me reprueben a tiempo y a destiempo señor me alegraré bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos como vemos estas letanías ustedes las pueden conseguir así se llaman las letanías de la humildad son una súplica muy fuerte y ahí es donde reconocemos que ponernos al servicio de los demás es algo que tenemos que pedirle a Dios porque siempre estamos tentados por la soberbia han transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del Señor eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del Señor Cristo nos dice tomen y coman esto esto es mi cuerpo que ha sido entregado eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del Señor eucaristía milagro de amor eucaristía eucaristía presencia del Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de la iglesia oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso que nuestra oración Señor y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia para que así purificados por tu gracia podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios te damos gracias Señor porque tú eres el Dios de los vivientes tú nos llamas a la vida y quiere que gocemos de una felicidad eterna tú has resucitado a Jesucristo de entre los muertos el primero entre todos y le has dado una vida nueva a nosotros nos has prometido lo mismo una vida sin fin sin penas ni dolores por eso Padre estamos contentos y te damos gracias nos unimos a todos los que creen en ti y con los santos y los ángeles cantamos con gozo santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos tus santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos tus santos cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, Señor! Señor, Tú eres santo, Tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias sobre todo por Tu Hijo Jesucristo. Él nos anunció la vida que viviremos junto a Ti en la luz y en la eternidad. Nos enseñó también el camino de esa vida, camino que hay que andar en el amor y que Él recorrió primero. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía Tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó el pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cal y lleno de vino. Te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor, sumergimos en el cáliz de la salvación a todos los que están deprimidos, a todos los que necesitan del consuelo Tuyo en sus hogares. Ayúdanos a amarlos, a servirlos. A ti, Señor, te los colocamos en este cáliz. Guárdalos y llénalos del consuelo que viene de ti. Ese es el sacramento de nuestra fe. Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos lleno de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos en este santo sacrificio que Él mismo entregó a la iglesia. Celebramos su muerte y su resurrección. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, lleno de alegría, te decimos, Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros. Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reino no habrá pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Señor, acuérdate, Señor, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Óscar Urbina y de todos los Obispos. Llena los corazones de tus hijos con la alegría de la Pascua para que le anuncien a todos los hombres que viven tristes. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto. Te colocamos todas las personas que han fallecido. Admítelas a contemplar la luz de tu rostro y concédenos que todos un día, junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús, y con todos los santos vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con toda la confianza en ese Padre Celestial, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta en nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el Espíritu de Cristo resucitado, desenfraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados, a la cena del Señor. El Cordero de Dios, o al ver, te voy aori, que no, no. El Cordero de Dios, es el Cordero de Dios, que quita el pecado, y Dios, , Gracias. Vamos a hacer la comunión espiritual, cierre sus ojitos y vamos a pedirle al buen Dios que él vaya a cada uno de sus corazones y le asiste y le ayude y lo alimente espiritualmente. Que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 Amén.